LA QUINTA LEY La misa va a ser a las 10 de la mañana, raza, los invitamos a que los acompañe a la misa. Así también queremos suplicarles encarecidamente, no sean gachos, esperenos, esperen a los novios si traen su camioneta, su carro, su burro, su bicicleta, su moto, lo que traigan. No sean gachos, aguantenos, nos vamos a reunir aquí en el arco salida a San Luis. Ahí nos vamos a juntar para ir acompañando a los novios en un recorrido hasta llegar a la plaza Los Compas, allá en la calzada de San Rafael. La comida va a ser a las, a la una y media, ahí en la plaza Los Compas. En la comida nos va a estar acompañando el mariachi Valle del Maíz. En el baile, pues va a estar la quinta ley. La quinta ley, así mismo va a estar el conjunto bravo de Marcelo Vega. Eso es lo que va a estar Rosa, ustedes saben si se lo pierden, pero pues ya saben, ahí en la calzada siempre se hace el cotorreo. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción. Bueno, pues esto, esto me ha ido, amigas y amigos, nos vamos a la boda de doble partida, que estará aquí en un Mastralomita. Y yo los invito a que se sigan suscribiendo acá hoy de la banda. Estamos ubicados en, nuestra casa digital está ubicada en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y que nos sigan apoyando. Pues amigos, ahí les encargamos, suscríbanse al canal, vamos a estar subiendo los videos más adelante, por ahí en los primeros días de enero, si Dios nos presta la vida. Vamos a subir los videos de las bodas y quinceañeras que nos aventemos este 2019. Suscríbanse y no se olviden, cowboy pa' la banda. ¡Y ahí le va, paliatito! ¡Y estos son los reyes del jaripeo! ¡Lot y tres! ¡Y este es el son de la vacuna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Música Música